Gaby Moreno Viste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empecé a verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente, si la me da un corría Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Y esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tú Viste tú Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tú De más que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Y esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Que se despeguló Tu una oportunidad Que se detalla Que se despegaba Gracias.